Hola, Cosaca. Hola, Fri. De nuevo por aquí a ver si conseguimos terminar la partida hoy. Ahora la pregunta real es ¿Tendrá nuestro amigo Kiki la misma respuesta a la buena suerte? No, no. Ha fallado. Ha fallado, ha fallado. Me ha dicho un gracias otra vez. Me ha dicho un gracias otra vez. Bueno, vamos a ver cómo va la partida que ayer, la verdad que cuando se cayó el servidor estaba muy interesante. Kiki se acababa de comer un navajazo en el bajo vientre. Va a ser justos esta partida si sale un Master Tactician. Debería no jugarse. Apuestas, vamos a hacer una apuesta. ¿Se va a comer un navajazo en alguna unidad importante Kiki? Sí, porque Pablo le gusta hacer esas cosas. Yo me la voy a jugar y voy a decir que no se va a comer ningún navajazo después de la sorpresa de ayer. Bueno, aquí pueden ocurrir dos cosas. Una es que Kiki lo reviente y lo arrase y no haya oportunidad siquiera de navajazo. Hombre, mira. Takamori. Takamori no bloquea al Master Tactician de turno 1. Pero hay un Ironcrain Legion. Sí, pero volvemos a ver esas salidas estúpidas de Master Tactician con dos bichos pequeñitos. Y con dos bichos de cero. Bueno, Pablo podrá jugar Ironcrain Legion con mucho dinero. Ironcrain Legion y Whisperer. Habrá que ver cómo quiere plantear la jugada. Aunque bueno, yo he dicho que mi apuesta está en terminar la partida. ¿Se caerá Yigoku o habrá una guerra mundial de Estados Unidos contra Estados Unidos antes de que acabe la partida? Curiosa guerra mundial. Sí, siguiendo la actualidad. A ver, ¿fuera de Estados Unidos qué hay? ¿Qué importe? Pues no, pues Estados Unidos y una guerra mundial, joder. Querrás decir fuera de Bilbao qué hay, qué importe. Que se dice Bilbao y las afueras de Bilbao. Que van de Bilbao a Alaska y Siberia y ya está. Y Rusia. Y ya os lo he dicho. Si cuando hagan la siguiente línea de metro o la línea 3 de metro esa va a ser Alaska-Siberia. Pues para en Bilbao. Obviamente. Bueno. ¿La T-House va a pasar la mejor vida? La T-House no va ni a pisar la mesa. Una pena. Además ya con el Field of Ruin para tener el Battlefield asegurado. Sí, siempre saludaba. ¡Oh! Let's go al Field of Ruin. Esto es muy guay. Sí, que va, sí. Sí, sí. Prefiere la T-House para poder asegurarse que le sube a la mano el Tactical Ingenuity y el otro. Es que Pablo ha llegado a la conclusión de que el 100% de las partidas caen dos en turno uno. Que los podría jugar ahora antes de pegar. Pero no. Aquí viene esa Doji Whisperer que se pone delante del Master Tactician. Ha tenido cojones la Whisperer ha dicho que el Master Tactician que es eso ya te pego. La verdad que el Ops tiene Ingenuity que le rompa provincia y el Asigaru Levy ni puede defenderle. Hombre, lo bueno es que ahora mismo no hay Battlefield porque se ha ido el Fiel of Ruin y no hay ninguno. Sí, además tiene el personaje perfecto para atacar en militar que es el Asigaru Levy que evita que se te honre la Kuning Negotiator de forma gratuita. Pero creo que vaya a querer hacerlo con ese bicho del conflicto. ¿Con quién? Si uno juega un Banzai solamente no tiene forma de hacer un conflicto militar con un bicho pequeño y romper. ¿Cómo que no? Güeyo de Lion, Güeyo de Lion. Puede acabar metiéndose en el conflicto con el Master Tactician con alguna carta. No sé si tiene alguna gana. Aquí, cosa importante por cierto y es que esta vez a Pablo aunque ya no estamos muy acostumbrados en Gruya al tener que estar boca abajo existe el riesgo de que en el primer conflicto te comas un Safeful Display y como sean un bicho grande igual tienes un problema. Bueno, aquí están pidiendo refuerzos para Washington con ese Master Tactician. No sé si lo soluciona esto el Master Tactician. Hostia. Ha llegado Batman y no ha solucionado. Ahora que ves el Master Tactician lo consigue. Ojo, que no ha jugado ninguna carta del Master Tactician, ¿no? No hay Battlefield. No hay Battlefield. No hay Battlefield. Que le ha quitado el Fielo Ruined. Yo creo que meter el 2-0 es un error importante aquí. Bueno, ahora lo veremos. Es que te puedes comer doble Sainful. Upholding Authority. Vamos a ver qué decide. Le deja romper el Upholding aquí. Eso es lo que estaba pensando. A ver si le deja romperlo y ver la mano. La historia es que se le levanta el... Yo creo que depende de si cree Pablo que puede ganar el conflicto. Ahí depende todo. Es que tiene que decidir si va a ganar este y... Es que solo le queda el militar en ofensivo. Y evita... Claro, por eso. Y evita el siguiente... Con un 1-5, ¿sabes? Que se lo va a defender el Master Tactician. Pablo no va a hacer. Pablo no va a hacer el segundo conflicto. Y más si se levanta el Master Tactician. Porque si te vuela esta y luego el Master te vuela otra, puedes estar en un problema bastante serio. Pero que la Kuning también venderá. Si tiene katanas para... Pues mira, va a defender. Conras de katana movidas. Yo creo que va a defender. El problema que lo tiene es que si defiende se deja muy abierta la tija o sea que llegue... Es lo que decimos. Tiene que pensar en ganar el conflicto si se va a meter. O sea, si no puede ganar el conflicto no se mete. No se ha metido, dejó pasar... Dos Defend Your Honor que me imagino que volarán. Al no estar Uki todavía a la vista. Dos Renault Shinger también, que es casi... Y dos Wee of the Lion. Y dos Wee of the Lion. Madre mía, la mano va a cañita. Sí, sí, sí. Aquí tienes donde elegir. Los dos Wee of the Lion. Pues estaba lo que yo decía, te pegas solo en la cigarola y te mete dos Wee of the Lion. Pues en lugar de siete Wee of the Lion igual solo le juega ocho después de esto. Bueno, pues se va la Iron Crane Legend. Y yo me imagino lo que digo, que aquí no pegará la Kuni. O sí. Va Pablo con todo, ¿eh? Tierra. Ojo, pues yo creo que eso es un fallido. Que yo creo que es peligroso. Le ha visto la mano entera, él sabe dónde se está metiendo ahora mismo. Lo que pasa que yo aquí y hasta igual dejaría pasar. Cuando me dicen Your Honor sabe que no le va a colar nada. Sí, pero yo es a donde voy. Yo creo que igual le dejas pasar, ¿no? Le dejas pasar, te rompe la rana, tú le rompes otra. Es que yo creo que lo va a levantar el... Va a usar a Centaro este turno. Sí, le va a dejar entrar. Defiende. La única duda es que igual tiene... Si le turno a un Return of Offense que me imagino que será... Sí, pero eso se come el Defender Honor. Pero es que se comen los Defender Honor, exacto. Pues con una Katana ya no va a estar tan guay. Yo creo que entonces sí que hay un Return, ¿eh? Sí que hay un Return si está jugándolo así. O bueno, igual es ganar el conflicto simplemente. O ganar el conflicto y hacerle tierra ya es... Serpent the Mind para obligarle a usar la casa de TI. Aunque sabe la mano, no hay más cosas. No hay más objetos. Él sabe toda la mano. Sabe que no tiene nada más, ¿no? No, no, por eso. Eso era lo único que tenía. Por eso ha quitado los Way también. Y está ganando el conflicto. Pues igual le cuela un... Además sabemos que no hay Inservice. Si no hay Return de Offense no me parece muy buena jugada esto. Yo creo que hay un Return. Si se ha puesto todo esto y ha atacado así... Esta Katana vinimos para poder ganar conflicto. Eso sí que es necesario. ¿Ves qué es eso? Si ahora no hay Return y te viene la vuelta a Centauri y te parte una... Claro. Lo que yo creo que ha sido un error... Y encima te quita la casa de T. ¿Qué oye? Creo que ha sido un error es jugar el Sarp in the Mine porque lo podías haber pegado con Centauri, robarle la casa de T y luego ponerte el Sarp in the Mine y romperle la provincia que hay debajo de la casa de T. Se hubiese sido muerta. Lo que pasa es que creo que si hace eso igual directamente ni siquiera usa Centauri. Yo creo que ya a estas alturas no compensa. Por mucho que le robes una casa de T creo que no es suficientemente importante. No puedes romper la provincia a menos que enganches el Sainful. Exacto. No, y aunque enganches el Sainful, ¿qué tiene para darse político? Nada, ¿no? Ah, que es el político el que le queda. Claro. Pues mira, Pablo suelta las tres a ver si le juegan los Defender Honor. Ves aquí... Pero esto... ¿Por qué? ¿Por qué jugarías un Defender Honor aquí? No lo sé. Pues tres a dos. Si se deshonra o se gira le rompe la provincia. Sí, eso es. Eso es. Y yo creo que quiere mantener la City para tener buen flow de dinastía y puede sacar un Asuko o otro Tactician. Y aquí... Pues se rompió. Ha perdido un Defender Honor. Y un Season. El Season también yo creo que era bastante clave. Sí. Y le descarta el otro Defender Honor. que ya no quedan Defender Honor. Me había perdido lo que ha pasado en el duelo porque estaba mirando... 3 a 2. 3 a 2. Hostia, menuda lectura le ha hecho el Pablo. Podría haber puesto un 2, pero... Ha pensado que el otro podía poner un 3. No es la mejor lectura, pero bueno. Y no, no sale Centaro. Le ha ganado el duelo sin plantar un 5. O sea, no... Vale, ahora sí que hay Battlefields. Y por otro lado está Uji. Tiene que estar en una provincia rota así que os sale o no sale. Ya. Va a salir porque no tiene otra jugada Pablo. Es la pena que no tiene... Usagi, ¿qué opinas de que en el mazo de Takamori haya quitado a Takamori de la provincia? No, yo lo... Ya le hemos dicho a Pablo que no ha salido de la mesa en todo el torneo. No, ha salido una vez. Ha salido una vez. Perdón, ha salido una vez y no hizo nada. Salido una vez y no hizo nada. Se honró y paró, pero no grapó a nadie, no hizo nada. Se honró y se puso una katana, ¿no? Y partió la cara a alguien. La verdad, no, lo que hizo fue parar una Witch Hunter. Es verdad. Grapó una Witch Hunter durante un turno. Aquí juegas a Centaro, ¿no? Yo creo que sí. No quieres sacarlo ahí sin puntos encima de un Master Tactician para que se muera. No, en el Master Tactician yo creo que va a caer un Call to War sin ningún reparo por mucho que le dé un punto a uno. Hombre, en la mano no lo tenía, ¿eh? Que en la mano no lo tenían. Tiene que robar. Hombre, ahora sí. Ahora ya están las tres cartas del Master Tactician en el Courtyard. Ahora es cuando empieza el juego de... de Kiki. Lo que sí que a diferencia de la partida anterior la que se cayó, lo que tiene en la mesa Kiki para matar no es un coloso. ahora no le quieres meter realmente un avanzo tan claramente en Master Tactician. No lleva cosas encima, ni tiene delfates, ni nada. Sí, no ha sido la partida anterior que empezó con el Master Tactician con dos... con dos prácticas de Ingenuity y Battlefield directamente en mesa. Todavía no se ha robado medio mazo. Pues no ha jugado el Centaro. Yo creo que era una muy buena jugada este turno. Porque es que es eso, no creo que quiera renunciar a un Master Tactician. No, si tienes el Call to War se lo pones al Master Tactician, no Centaro. Bueno, ha querido el Fate. Es que eso también es buena jugada, ¿no quieres darle mucho Fate a Pablo? Sí, solo tiene un Fate y el que había los anillos se lo ha quitado. Hacer todo el Sainful, mala noticia para Kiki. Bueno, pero dentro de lo que hay no se lo conviene el Master Tactician. Sí, pero ahora ¿qué haces como Pablo? Bueno, ¿haces el Sainful de primera jugada? Sí, te honras para tener aulli activo. ¿Y te largas? ¿Qué harías como Kiki? Porque seguramente si te quedas te va a caer un return de offense. Y no puedes hacer nada contra el return de offense. O te vas o te vas o apechugas con él y aguantas dos ataques. El tema es que tampoco le viene mal del todo que ahora hagan return de offense porque eso le dejaría a Pablo sin Fate y hace sus ataques. pero tiene para hacerte tus dos ataques si tendría el de aire. Tiene la feita el aire. Mi Pablo se ha ido Pablo, él solo. Sí, se ha marchado. Ahora le podrían jugar aquí un Serpent de Mine pero es muy posible que debajo de ese año haya un asesinato. Tiene una Renown Singer. Tiene Renown Singer. Tiene dos de hecho. Kiki en mano dos de hecho sí, correcto. y ha ganado uno de honor si consigue alguna formita por ahí de ganar un honorcillo tiene las dos renownets para jugar. Lo que no me esperaba es que fuese Pablo el que se largase de ese conflicto. Me creo que debajo de Sergi puede haber un asesinato. Ahí está. Ahí está. Como ya ha dicho. Asesinato al Chronicler. Y perdón. Le baja otra Renown Singer y sigue rompiendo. Sigue rompiendo y se honra o deshonra Sergi. Aquí tendrá que tomar esa decisión. No hay duelos en la mesa. Hay un Curgames a ver si no tiene Curgames en la vuelta. Sí, pero el Curgames puede counterearlo. Hay un Voice of Honor debajo de Uji o en la mano vamos 360%. Muy posiblemente. Sí, pero puedes hacer sabiendo que no te asesinan puedes gastarte el Sharpen de Mind ahora en una Singer. Que esta sí que tiene un facte no hay asesinato por medios. No sería una jugada bueno. No es ideal no es ideal pero rompes el Sainful que es importante. Yo creo que Pablo es muy importante para él mantener el Sainful Display con vida. Ahí está el Sharpen porque podría defender con la Kuning tirar el duelo y hacer el Sainful Display. Pablo pasa así que le va a dejar partir entiendo. Va a ser provincia. Tercer Defender Honor que se va al descarte. ¡Oh! Nos olvidábamos de esta carta. el Minamoto es Fury y la el gran olvidado chaval. El gran olvidado del meta. Pues dice quiero romper el Sainful Display a mí me da igual lo que digas. Ya he gastado demasiado como para no romperlo. Entonces me huele a que sí que va a salir Centaro. Tiene que salir. Hombre si no en materia de uy muy buen Logistics. Sí. Pues fuera la casa de té y unos Scrippling Taxes. Ahora Pablo tiene muchas posibilidades de romper dos provincias. Y meter el duelo siguiente teniendo el primer conflicto y que está atacando el stronghold en político. Y Ben Dioz tiene que tener en la mano Fertilfields se le va a dar una cartita. Pablo ahora rompa dos provincias. Tampoco se ha usado el Master. Tampoco se ha usado el Master Tactician pero bueno tiene que entrar a conflicto para hacerlo. Es muy complicado que le pueda cancelar los dos. Estamos en político. Ah es en político. Esto es político no puede usar el coreyard. No puede usar el coreyard. Tiene en mano que eso sí que lo hemos visto el de levantarse dentro del conflicto. Amanicos. El fan of command. Sí. Ahí está el Ben Dioz va a entrar y se va a honrar pero me imagino que veremos un voice a esto. Pues si no se va a meter Si está debajo de Uji ¿no? Vamos a ver si estaba debajo de Uji Voy a ponerlo de la mano. Ya te he dicho había uno en la mano debajo de Uji pero había uno por lo menos en algún sitio. Pues otro y Ben Dioz o esto pinta feo. Pues tenía otro. Pues tenía otro. Y Ben Dioz segundo voice. No. Entró y se honró. Y sigue habiendo Battlefield. Así que ahora tiene tres cartas. ¿El fan of command es reutilizable con Centaro? No. Es la habilidad del fan of command. No le da la habilidad al bicho. No se la da al bicho, ¿no? Pablo pasa y se va a levantar. Pues 10 a 7 te está ganando. Ni siquiera puedes tirar el duelo porque el señor es un 9-9. Para robarte una cartita. Y la va a deshonrar. Le queman en la mano y le queman en la parte de arriba del mazo. Eso es. Es de la parte de arriba del mazo. Correcto. Muy bien jugado entonces. Bien hecho. Y bueno, aquí lo que estamos esperando es un Call to War, ¿no? Ahora ya no hay Voice of Honor activos. Ahí está el Call to War. No entiendo por qué jugarlo ahora. Para poder tener el un Defender Honor activo, quizás. No, pero no hay Defender Honor. Están los tres en el descalte. Hay anillo de vacío ahí en disponible, ¿sabes? Entonces. Hombre, le queda el ataque. No sé si se puede levantar de algún modo. Pablo lo ha utilizado pero Pablo está a 4 de honor, ¿eh? con la tontería. Con honor no se va a ir. ¿Cómo ha ganado uno de honor? Pablo es... ¿Ha ganado uno de honor? El Call to War para poder el Call to War. Sí, y ahora tiene la Renown Singers. Va a poder meter el Master Tactician. Va a poder meter muchas cosas dentro del Master. Va a poder meter el Master Tactician. Yo creo que no ha caído en ese honor, Pablo. Pues ahí está el por qué jugarlo ahora. Va a poder meterse, no sé si los Way of the Lion o... Claro, para parar el Uji. Pues poca broma aquí, ¿eh? Ha conseguido salvar el turno. Yo creo que habría sido una idea dejarse un Way of the Lion para poder utilizarlo con el... Sale Centaro encima del... Con el Courtyard. Sale Centaro encima del Master Tactician. Va a pegar, ¿eh? Bueno, puede jugar uno de la mano y lo puse al Courtyard. Va a pegar en vacío, entiendo. Para poder matar la Kuning. Y que no le maten a él a Centaro, claro. Sí, está bien porque lo obligas a defender al conflicto. Y además está 6-6 sin el bicho honrado. Lo obligar a defender... Yo aquí creo que Pablo no tiene por qué defender en ningún caso. Quiero decir, por mucho que defiendas te va a romper la provincia. Sabes que hay un Way of the Lion en la mano y que va a tener otro por el Courtyard. Bueno, le ha dado los dos, de hecho, ¿no? Porque se lo lleva a la mano, ¿no? Sí, pero uno en la mano y otro en el descarte. No, no, tiene los dos porque le ha dado los dos veces Way of the Lion. Sí, es verdad. Que no, que ha cogido un event de odds y con la otra ha cogido Way of the Lion. Correcto. Y han sido siempre parejas por lo que no te ha dado. Ah, porque el otro se va abajo. Vale, sí, joder. Es que nunca me acuerdo cómo funciona esta carta. Esto es fallo mío. A ver qué tal si decide Pablo defender y sacrificar la Kunin. No defiende porque con el Way of the Lion que es post-Courtyard le rompe. Dice, bueno, a ver si el Centaro este pues segunda se gira si no tiene un segundo Fan of Command porque ahora con el Event Dioz Pablo ataca y hace Event Dioz Fan of Command y Way of the Lion estamos en las mismas. Pues a ver si puede levantarse. Si no puede levantarse Al menos para salvar la provincia. Ya no tiene Fate Pablo también por si eso puede significar algo. Pues no, mira, Kiki pasa. Sí, una provincia. Si no hay un segundo Fan of Command la cosa se pone bastante igualada y salva la Kunin que es muy importante. De hecho, no es solo que salves la Kunin es que matas a Centaro a menos que haya otro Call to War. Hombre, va a haber otro Call to War simplemente porque te lo va a jugar. Sí, con el Courtyard. Ahí tira el Courtyard a ver qué elige jugar. Sí, Call to War, sí, vale. Pues va a haber un punto encima de Centaro otro encima de Uji me imagino. Bueno, está Pablo a cuatro. No creo, eh. No creo que está Pablo a cuatro. Sí, es lo que te voy a decir. Está Pablo a cuatro. Es poca broca. Ya tiene tres Fates y no es... No me voy a fijar en el honor de Pablo. Pero claro, el asesinato más el duelo ese que le ha dado a un honorcillo el Call to War. Bueno, bueno, bueno. Pero se ha roto el Expos Kursia se ha roto la segunda provincia dos roturas y mata a la Rhinocin que al menos o sea que tiene un Serpent. Qué tontuna de Carter Serpent de Mine. Cuando salió la gente no veía lo buena que era. Enrique se vuelve a llevar el favor. Bueno, turno salvado por dos Mirumotos Fury, eh. Sí, sí. La verdad es que sí. Y Kiki de tener seis Fates acumulados a quedarse con dos, eh. Los ha usado. Elija usted su propio Moscú. Pues Chuko se va a honrar. Jotaru también, imagino. Sí, aquí juegas la primera acción a Jotaru. Tiene que elegir uno de los dos para que no te lo jueguen. Es decir, ¿qué eliges? ¿Que te jueguen el Master Tactician o Shuko? Hombre, de momento el Master Tactician no hay Battlefield. Así que... Yo, mi opinión... Pablo dice que no quiero ninguno. Todo a tomar por culo. Pues mira, le has dado la jugada perfecta. Y ahora, por lo menos, nos sale honrado. También, dentro de lo que cabe... No, no creo que le utilizase para honrarse porque había un... Seguramente hubiese bajado Jotaru. Igual no quieres honrar a Jotaru también de gratis. Pues bueno, aquí no tiene mucho que hacer Pablo tampoco. Sacas al duelista. Apechugas con el Master Tactician. Y luego de que aquí el tiempo está en que si este turno pasa otra vez que se rompe en una provincia por cada lado el turno siguiente quien pega primero es Kiki. Pablo tiene un acuerdo muy bueno. Si hubiera sido este subconflicto el que atacara al Stronghold de pegarle un político lo habría sido muy bien. Y ahora Centaro te va a poder quitar esa casa de T. Y ahí está Dudley con un Faté. O sea, vamos a jugar a dar más turnos. 2 y 5 en los diales. Y Trinity House encima de uno Rework que es una provincia de Fuerza 7. Habrá que ver si se puede un Raduji si hay navajazos. Fuerza 7 no creo que sea por eso. No, Centaro te lo quita. Centaro te lo quita. Por lo menos te da tiempo a devolver el fan of Comanza a la mano si defiendes con alguno de los Kurtier. Bueno, con el Kurtier mejor dicho. Sí, pero si pegas en militar es que es eso. Te obliga a defender con el Kurtier y a usarlo de primera acción. Entonces ya no tienes un rush de robarle la casa de T rápidamente. Hemos hablado en el BIR que Pablo ha mostrado su respeto y ha puesto el 2. Sí, pero Quique tenía que robar cartas. Yo creo que más que por eso es por poderse abrir un poquito el abanico de los duelos. ¿Sabes? ¿Por qué no? En el momento en que tienes eso tirar un duel a matar es complicado. Esto esto es lo que te abre el gol a matar. Pablo, pasa. Pablo nos comentaba que ahora viene con miedo y te juega un Stuart of Law y pasa conflictos como llorar. ¿Qué haces? Ahora, si quieres, vienes. Pegas con Centaro y te quedas tan tranquilo. El Centaro tiene 6. Sí, pero no es que tenga 6, es que está honrado. De primera has venido a la Renown Singer a ver qué pasa. Sí, no, estos pokeos de León son una putada porque ¿qué haces aquí? Sí, porque te está haciendo agua que te gira la Kunin. Claro, y si defiendes con la Kunin te gira Uji y tú bien, todo bien. Equilibrado. Y si no defiendes tira un favorable Es que si defiendes con la Kunin no es que te gira el Uji, es que te gira la Kunin y el Uji. Claro, no, correcto. Y es que si no defiendes te entra con lo que decimos, te entra con el favorable, yo qué sé, el Master Tactician o el Centaro. Entonces sí que te roba la casa de T sin poder hacer nada. Tampoco es lo mejor, porque pierdes el Battlefield que tiene activo a... Yo apuesto porque si gana Kiki este conflicto con agua elegida el Stuart, tío. Porque Pablo se lo ha jugado el hecho. Aquí está el Stuart of Love. Tú sabrás qué haces con él. Sí, pero es lo que dice Free un poquito, ¿no? Se deshonra, va a concentrar o que se deshonra y ya está. Hombre, si no defiende y se mete con esta Actician a lo que se expone es que haya un Cool Games. También es muy probable que haya otro por parte de Kiki, ¿no? Ha visto 23 cartas. Pues mira, te va a girar a dos personajes con la tontería. Bueno, ahora es cuando sí que puede haber un... Un que hundula matar a la Renault. Bueno, estaba pensando más en otra carta en un Tepunti Offens, pero también, también. Pues sí, un que hundula matar. Dice que no te lo puedo tirar a otro, te lo tiro a este. No, pues no es tontería porque pierde el personaje que tiene en el conflicto y entonces ya no puede girar la Uji. No es una tontería de uso. Y ahora, si quieres hacer movidas con la casa y tal, tienes que meterte un bicho en el favorable. ¿Le queda un bicho de mano? Otra single. Si tienes un bicho de mano, es una opción casi más interesante. Juega dos Renault Singers. ¿Le queda otra single? No, juega las tres Renault Singers, pero creo que no juega ninguno más. Pues si tuviese la tercera, no es nada mala jugada la tercera Renault Singers. Voy a buscarlo para asegurarme cómo se ha honrado a... Ah, porque ha sido un bicho de la verdad, correcto. Sí, y queda en caquita. No, juega dos Renault Singers y son todos sus bichos de mano. Pues entonces... O sea, que la única opción es que use el favorable que no parece lo más acertado, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que aquí pasas... Ha pasado... Es lo que hay. Sí, a ver, le has hecho gastar un duel a matar de la mano para matarte a un personaje sin puntos de coste 1, ¿sabes? No... Podría ser peor. Podría ser, exacto. Pues aquí viene el poke de Redist, a ver qué hay ahí. Me pinche de curiosidad a ver si paro. Tendrá un Wave de Green en mano para un RSSU. Art of War... Aquí igual defiende el Master. Yo creo que... No, esto no va a decir. Defiende el Taro porque quieres meter el Master luego. Yo creo que no defiende, interrúmpeme estas y huevos. ¿Sí? Yo no creo que pueda, ¿eh? Sí, sí, sí. Son tres capturas. Y Pablo, si quiere romper, tiene que ser cuatro cosas. Yo creo que aquí defiende el Master que tiene más político y puedes usarlo. Nada más, lo usas y después ya haces lo que quieras. Bueno, puedes usarlo para... Depende. En político tienes las opciones bastante más limitadas. El tema es que en político Pablo tampoco tiene demasiados bonos como para ver si hay un Kuro Games... No creo que pueda romper. Eso yo creo que está claro. No, no hay la defienda y no rompe. Pero bueno, defiende con más tacticia para utilizar las cartas de arriba del mazo. Sí, yo creo que aquí ahora pegas con Centaro en vacío para que no te entre de vuelta. Hay cartas que todavía no hemos visto este turno y es que el picho león que se quede de pie no, mira, defiende Centaro. Lo va a comer un... ¿Cómo se llama? Un Trezor Edgif? Defiende Centaro. Bueno, no sabemos. Sí, defiende Centaro. Sí. Yo creo que está jugando con fuego, ¿eh? Esto es que tiene otro duel a matar. Vamos a ver el duel a matar. Se la va a jugar. Se la va a jugar a que no lo tenga el otro. Te la enseña uno, Pablo, hay debate. Las tres cartas de Uji están muertas, salvo Way of the Crane. No ha habido tres que le quise. Pues aquí Pablo tiene... Pues ahí va, ¿eh? Ahí va. Va a haber navajazo. Va a haber navajazo. Vemos... Sí, sí. Está clarísimo. El centro está en la mano. Ha defendido demasiado fuerte. Y demasiado rápido. Ahí está. Duel a muerte. Sí, pero... Esta apuesta sí que es buena, porque le sacas un punto. Claro, pero si sabes que el otro va a poner un cinco, le pones un uno y se queda dos de honor, ¿eh? No, no... No... Kiki ha caído. Ha caído la trampa. A ver, le pagas cuatro honores y te vas a gustito a casa después de matar un Tactician con dos mates. Que es el último del deck también, por cierto. Sí, es el último del deck. Una cosa es esa. Pablo está a tres de honor otra vez. Pero es que le da igual, está bien. Va a ganar uno de la Kunin. Si consigue levantarse... Ha aportado dos, porque ya tenía los navajas esa semana y necesitaba ese honor. Y con esto va bien. Es la parte mala de Kiki de haber apostado un cinco. Porque si no llegas a apostar el cinco, le tienes a tres honores y no te puede hacer esto de apostar. A mí también me ha sorprendido. Sabiendo que tenías Battlefield y había una Imperial Storehouse. Bueno, pero ha preferido jugar de forma muy agresiva como llevo jugando todo el torneo. O sea, cinco y dos conflictos y... ahí metías un uno... Hombre, aquí metes a Centaro y le robas la... y le robas la casa de té, ¿no? Hombre, te puede devolver a la mano el fan. Y tocarte un poquito el huevo. Sí, ¿y te da igual? ¿Te importa? Si lo que digo es de robarte... de robarle la Teehouse. Sí, sí. Sí, ahí va a Centaro. Imagino que veremos la Teehouse. Bueno, no comienza arriba. La Teehouse le queda bastante igual. Sí. Se queda la casa de té. Es curioso el movimiento que ha hecho con Logistics quitándose las cartas de la Teehouse para ver la Teehouse ahí. Táctica de Ingenuity. Ya tardaban en venir. ¿Va a intentarlo? ¿Tiene alguna forma de levantarse el conflicto? No creo, pero esto es simplemente robar cartas. Mira, sí. Ahí está. Sosinoki, eh. Espectro al revés. No puede. No puede ver que está honrado. Sosinoki tiene que hacer un objetivo de un personaje neutral. Ah, ordinario. No tiene forma de levantarse en medio de este conflicto porque además ya los dos personajes van a ir a la Teehouse. No, pero se lo deja habilitado para el turno que viene, ¿sabes? Sí, los juega ahora, roba las cartas y... Depende de lo que quieras forzar. El turno que viene además te mete un 1 y Pablo ha estado ya un poquito bajo de recursos, que ha gastado mucha try este turno. Porque puede meter el Sosinoki a un... a uno de los bichos de Pablo, levantar el Visitation, meter el... No, pero ¿cómo le metes? Ah, con un... Tendría que tener el tercer... El Even Diotz. El tercer Even Diotz, ¿no? No sé, a ver cuánto decide. Yo creo que te lo guardas para el turno que viene que te puedes traer un Master Tactician. Estás tranquilo, ¿sabes? Que puedes tener otro Battlefield que te haya tocado el turno que viene y... Y a correr. Pues no, mira, ahí está el Spectral Visitation. Pero esto es una cagada. ¿Por qué lo revelas ahora? Si es que... ¿Le quedan conflictos? Ah, ¿Le quedó un conflicto? Cierto. No, no le quedan conflictos con nadie. No le quedan a nadie. Pablo ha pasado su primer conflicto. Ahora juega a Even Diotz. Entra a Honrado como un 8 y estamos en militar. Sí, que tendrá... El Wyatt Lion tiene en la mano. Lo tiene en la mano. Sí. Pero si no tiene... Pero es que se lo pueden cancelar. Es que, Pablo, ¿cuántos canceladores le quedan en el mazo? ¿Por qué se ha levantado este? Por eso, si no quiere. Es lo que os he dicho. Puede tirárselo a Pablo y... Ha jugado un Voice of Honor hasta ahora. O sea, quedan tres Stephen Joronor y dos. Si hay uno debajo de Will, por caso... No, pero el de debajo de Will no funciona. Los Voice of Honor no funcionan. Voice of Honor tiene que ser Stephen Joronor y Centaro tiene la misma fuerza. No, tiene uno más. Tendría que honrarse con la fuerza. O sea, que no puede tirar duelos. Todo lo que tire va a entrar. Even Diotz se mete el Master Tactician. Pues ahora empieza a venir más caña. La movida es esa, que ahora te mete el Way of the Lion, te está partiendo. te tira un Call to War encima. No hay Battlefield de momento. Así que, por lo menos no podría usar esas... No, pero el Call to War no te vale, porque se va igual, ¿no? Por el espectral visitante. Cierto. No, no vale el Call to War. El Master está rompiendo, que es lo que quería. Yo creo que quería romper y entrar en el turno que viene. Claro, el turno que viene vas al Stronghold. Y aparte, haces vacío aquí. Y le dejas a Uji a cero puntos el turno que viene, que se iría también. No, no, ha matado el Duelist. O sea, va a decidir limpiar la mesa, lidiar con Uji. aquí Pablo está obligado a meter el 1 también. Sí, yo creo que aquí Kiki va a meter ya el 1. aquí Kiki mete un 1. Yo creo que eso, no lo sé, pero yo creo que eso va a ocurrir. También te quita la casa de té, yo creo, ¿no? Sí, eso es. Teniendo además dos... Está buscando otro mucho fuerte. Aquí buscas... El Akodo, por ejemplo. Cualquiera, sí. Cualquiera de esos. No, el Akodo ese, el de coste 4 que han levantado es un 5 de base. Y lo va a honrar. Sí, tiene el honor de veterans. Takamori, podría entrar... Takamori, cuidado. Takamori para... Takamori justo tiene el Akodo Reserve Company, que es perfecto contra Takamori, es el counter de Takamori. Y a ver qué juega Ligi, porque hay un Krippling Texas que puede decir fuera toda esa provincia. Todavía no... Ah, sí, sí que hay un Battlefield, pero bueno, no va a estar mucho, entiendo. Entran dos a Sigaru Levis, ¿no? Sí. Hay uno... No, entran los tres, están los tres a Sigaru Levis. Ah, sí, se ha caído con la visita. Si juega de primera acción a Sigaru Levis, yo no veo por qué jugar a Sigaru Levis de primera acción. ¿Por qué no? Sí, yo creo que va a jugar, va a jugar bastante... Juegárselas a Sigaru Levis para que... Tú tienes que hacer acciones para que el que quieras que te grape Takamori no te lo grape. No, porque se come un Krippling Texas y la siguiente acción le descarta toda la provincia y no se le descarta toda la provincia. Ah, sí. Descarta la provincia. Bueno, pues sale la reserva. Ahí está el Krippling Texas. Sale todo, me imagino. Bueno, todo no, igual quieres tener algo de Fate para poder jugar. Tienes un Fan of Command por lo menos en la mano. Lo que sí que sabemos es que ya no hay Ben Diode, se han jugado los tres. Bueno, qué cojones van a jugar los tres. Yo creo que el pasar está bien. No jugar la segunda para poder jugar. No, yo también, yo también, para poder jugar cartas de la mano. Takamori dice que es en Taro, ¿no? Y sí que hay Battlefield porque está el... Pues Enrique mete otro 5, ¿eh? O sea, se la suda. Y Pablo ha puesto el 3, no puedo poner el 1, después ni yo me meto un 5 y se me va. Sí, hay Battlefield, pero es un Battlefield que no sabemos cuánto... No, ese Battlefield no va a durar. En la primera acción de Pablo es quitar el Battlefield, eso lo tengo más claro que la hostia. Sí, pero igualmente te mete ahora... Te pega con la prodigy en político y ya es un drama, ¿eh? Sí, no, te obliga a defenderlo. Ni Q de ni coma. Ya es un drama por Q de ni coma, correcto. Sí, porque además le quedan abanicos, ¿no? O incluso un... el Sharpent de Maison le quedan, están los dos descartados. Hay un Fan of Commands en la mano, Gamalas es uno. Y le queda un Sosinoquie, Que también puede ser un problemón con el... con el Agor Research Company. No sé, no está fácil, ¿eh? de jugar. Way of the Crane para honrar a Uji directamente, ¿vale? Sí, está muy bien. Sí, la verdad que no se había visto ninguno. Vale, pues Pablo va a jugar con tres cartas más, eso es muy importante. Sí, pero es lo que decimos, pegas ahora político de fuego. ¿Cuál es tu jugada? Es que puede atacar ya también militar si quiere... No, pero es que para qué... No, es que este pokeo es buenísimo. Es que, ¿qué hace Pablo? Decide dejarle pasar y te arriesgas a que pase algo malo y te rompan. Claro. No le dejas pasar y te gira aquí de Nicoma algún bicho. Si defiendes... Sí. Si te gana el anillo de fuego te quita el honrado de Uji. Esto es un pokeo muy cristo, ¿eh? Es un pokeo muy cristo. Otra opción aquí está jugártela a... Mira, te hago el rally y te cambio de político a militar. Y no defiendo y... Eso es, tienes cero y si pasa algo... Sí, mira, lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Lo que pasa aquí sabemos que hay un... Es que tiene que petar el battlefield de primera acción. Sí. Sí. A ver cuál es la primera acción de Pablo. Puedes defender con Uji y petar el battlefield de pirarse. Puedes defender con cualquiera y se va a partir para pirarse. Y si no tiene el segundo... Es que se la juega muchísimo, es lo que decimos, ¿eh? Se la juega muchísimo. Se la juega siete cartas de conflicto. Juega dos field of ruin. Es que se la juega muchísimo si entra y sale. Porque es lo que digo, sabemos que tiene un fan of command por lo menos en la mano. Fan of command, huello de lion, huello de lion, o mierdas así. Ojo, que no ha defendido y ha... Ay, madre, mía, qué follón. Pues se ha metido Uji, 5 a 9, Defender Honor. Tres cartas ahí abajo. ¿Cuántos huevos del lion puede haber ahí? Pues... ¿Uno? Voy a hacer un Defender Honor. Luego juega un... Defender Honor. Sí, pero es que esto es un sarao, ¿eh? Tened en cuenta que luego le queda el conflicto. Claro, pero ¿qué apuestas? ¿Que le estás sacando cuánto? Cuatro. ¿Me apuestas? No, cuatro no. Tres. Pablo va a jugar un Stuart O'Block. No creo, porque si no lo hubieses jugado antes igual. No, le baiteas a lo que venga aquí. Y aparte que juegue el Stuart y que te juego el duelo lo dejas sin pasta, tío. Yo casi hasta afirmaba que queda el conflicto militar de Centaro, ¿eh? ¿Estáis contando con eso? No, no, Centaro no puede pegar. Tiene ataque. Ah, bueno, es verdad. Está grapa. O sea, tanto nos quejamos de que Takamori no ha salido y va a salir en el turno clave y va a ser importante. Pues, ya te digo. A ver si consigue defender esto el pobre. Está pensando mucho Pablo si quiere matar ese Akodor Shirt Company. Una bajaza debajo de UJI. Oh, ya hemos visto dos. Juega tres, Pablo. Sí, 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 hombre. Pues, a ver. Esteward of Law. Ahora, Way of the Lion, Voice of Honor. Creo que sinceramente... No, Voice of Honor, no. Creo que es el Señor Honor solamente. Sí, eso es. Pero creo que le haces una bajaza a esto y creo que le da igual. Claro, yo es lo que digo, le da igual. Vamos a ver qué se ve. Y está viendo lo que se viene. Que además no sería ni tan mal, porque te comes el tercero y dices, venga, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Llega for same. Igual es más para un for same que para que para un duele a muerte. O Enrique, te paso. Acepto esto. Sabes que tiene el fan of command en la mano, no creo que quieras solo el for same. Nada, duele a muerte. ¿Un fan of command? No, no es un weapon. Ni es restrictor. En la baja aceptaba ahí. Es un abanico. Te muere. Yo creo que es que creo que te da igual, tío. Yo creo que estás casi esperando a que se le reinicie el mazo de dinastía. Mira, Pintor Pin mete un 2, que también le da un poco igual. Entra Centaro. Bueno, no le da tanto igual, porque estás ya en distancia de reseteo de mazo. Y Vendioz, entra Centaro, ojo, eh. Ojo, pues eso no es mala, que son dos cartas. Dos cartas con el Tactical. Sabes que puede haber más Way of the Lion. De hecho, lo va a haber seguro, porque hay uno abajo. Ya no hay duelos a muerte. Lo que sí puede haber son Force Ames. Let's go a un Tactical. A ver, todos estos son cartas gratis, porque estos Tactical estaban muertos este turno, porque no había mucha... In service to my Lord, para levantar a Centaro luego, pero no se puede asignar, así que no sé muy bien. Bueno, también hay un... Debajo ahora un Call to War este turno. O sea, ese Centaro va a sobrevivir y el turno que viene ya veremos qué pasa. Tactical Ingenuity. Pablo pasa. ¿Cuántos voy a hacer el hay en el Descartes? Dos. Uno y abajo. Llevaba... Llevaba... Ahí, uno abajo. No, uno abajo y uno de un mazo que se ha metido, pero ahora ha manajado. Sí, pero le quedan cinco cartas de conflicto. Sería, vamos, pues ha pasado. Quiere Nicoma, gira el Takamori, se queda todo girado. ¿Qué has preguntado si yo va? Banzais o bonos militares. ¿Con qué? ¿Puede conseguir el anillo? ¡Eh, eh, no, 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 eh, no. Ah, vale, vale. Uy. A ver, Kiki juega un Banzai y Pablo lleva a los tres y no ha jugado ninguno todavía. Claro, pero me refiero que queda el duelo militar para el que solo le queda la Nicoma Prodigy. La cosa es, ¿va a poder juntar cinco de fuerza? Es que cinco de fuerza igual, ¿no? Pero con que pueda resolver un anillo puede ser bastante importante. O sea, un anillo de aire le dejaría tres de honor. Y ahora está siete cartas de abajo. Tiene un Banzai, no tiene para llegar a cinco. Bueno, puede Banzai y un abanico. No, es que da un duelo militar, recordemos que el otro ha sido militar porque lo ha cambiado Pablo. este es militar. Va con cero. ¿Tiene un Fan of Command en la mano? Tiene, seguro. A ver, espera, que creo que se ha reseteado la partida. A ver. No, no, no. No, pero ha vuelto. Creo que está pegando ya Pablo, a ver. Ah, que vosotros igual lo estabais. Sí, está pegando Kike. Seu segundo conflicto. Con la Prodigy, si se pone un Fan of Command y tiene un Banzai, tiene cinco de fuerza. Fan of Command, Banzai, y no hay Voice of Honor. Lo que puede tener es el último Mirumotos, ¿le valdría? Sí, porque solo tiene Gloria 1. Ahí va. Aquí Pablo de momento pasa. Bueno, en Mirumotos sí le valdría porque no es. Banzai. Pablo, ¿cuántos has definido? Ojo, si lo ha kikeado, no es. Sí, sí, Banzai. No indica nada, realmente, pero... ¿Qué más puedes cruzar? No, Asesination, please. Fan of Command. Bueno, Asesinato le deja dos de honor, ¿eh? Pues pasa y se está rompiendo. No, pues paso. No ha habido Asesinato, Virgo de Fury. Pues bueno, ya tenemos a nuestro campeón de un buen jamón serrano. No, no hay. Se lleva el jamoncito Kiki y Pablo, la verdad, una partida interesante, ¿eh? Esto lo dijo Usagi, ¿eh? Lo dijo Usagi antes de que empezase el torneo, ¿eh? Ya claro, que si Kiki no le atracaba o le atraca Sergio o Kiki gana el torneo y pues eso. ¿Tenía el Mirumotos en la mano? Ah, sí, tiene el Soshinokie para revelarse a una provincia, es verdad, la habíamos visto también. Sí, Mirumotos con eso, sí. Sí que tenía el Mirumotos en la mano, Pablo. Sí, pero con eso sin IKL levantaba. Ay, la verdad que buena partida y joder, al final este torneo nos ha dado cosas, Pablo juega una baraja grulla que yo en el torneo también he estado jugando y es muy divertida. Kiki nos ha mostrado que León está muy arriba y es incomprensible porque no está ganándolo todo. Te digo porque no está ganándolo todo, porque no hay nada que ganar. También, también, también pasa así, no hay nada que ganar. Había un jamón que ganar y lo ha ganado. Eso es, se ha llevado el 100% de jamones. Pero bueno, de nuevo también muchas gracias a todos por estar aquí en la transmisión de las partidas. Gracias también por venirte aquí en la final. Muchas gracias a Kosaka por estar todas las partidas al pie del cañón de transmisión de las conmigo y bueno, nos vemos pronto. Bueno chicos. Tengo una hora de drama de Estados Unidos que ver. Una hora de Reddit y de Twitter, tío. Vamos allá. Y habrá alguna entrevista o algo más adelante. Eso es, ya haremos la golla y llevaremos a Google, me tío, nos va a tocar. Venga chicos.